Y le dije a uno de mis amigos, que lo veo relativamente más seguido, le dije, oye, pues voy a ver mi peli, me dijo, sí, se llevó a este otro amigo, después me dijeron, vamos a vernos, vamos a tomarnos una chela, cuando vea a mi amigo, se pone a llorar y me dice, wey, estoy orgulloso de ti, hiciste lo que siempre querías, wey. Y le dije, pues yo le dije en ese entonces, ¿no? Y no sé, digamos, ya relajados me dijo, wey, yo seguramente nadie dice, cuando yo sentí veía tu película, dije, claro, el personaje es Miguel, esto lo hace Miguel, esto era así, así era su familia, ¿no? Como van pasando esas cosas, ¿no? Y claro, por esa cosa terapéutica, pues lo es, no sé, de repente, creo que al principio, creo que son como varias etapas en la escritura, pero al principio es, claro, no sé, o sea, igual que para el trabajo actoral, de repente es como, ok, voy a, voy, quiero decir esto, y entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo? ¿Cuáles son? Que me pueden servir para, para, para hablar de eso, y sustituir o no, para dar esa emoción, y entonces también pasa primero, pues no sé, siento que es un proceso al principio más inconsciente, que es, ok, este, bueno, este wey, este personaje, como su familia, entonces cuando empiezo a hacer el diseño, digamos, de los personajes, a darles profundidad, además, no sé, pongo, por ejemplo, el tema de Lucio, ¿no? Este, quité varias secuencias de la película, pero un poco la, el tema de Lucio es, Lucio es, a diferencia de Pedro, es el tipo como seguro de sí mismo, echado para adelante, porque claro, tiene una familia, ¿no? Es decir, la familia como un núcleo que te da certeza, te da seguridad, te da amor, te da cariño, y un montón de pilares que son fundamentales para la vida, todo lo contrario de Pedro, ¿no? Y entonces, eh, eh, por ejemplo, dije, claro, el papá de Lucio tiene, tiene que ser así, y de alguna manera es mi papá un tipo duro, que no habla, este, no, que, que, que es el deber ser, eh, de alguna manera, una forma de educar un tanto violenta, ¿no? Donde no hay, o parecería que no hay amor, no hay cariño, este, y una dureza cuasi militar, ¿no? Y creo que por eso nos duele mucho cuando al final el personaje, que siempre lo ves un personaje, este, estoico, te quiebra, y es como muy cabrón ver un personaje así, que de repente se quiebra. Y un poco cuando me doy cuenta, cuando, cuando entra esta, como anagnorices en mí mismo, digo, estoy hablando de mi papá, pero al principio no, ¿no? Y de repente cuando digo, bueno, claro, Pedro, de repente digo, y de repente me acuerdo, claro, yo cuando estaba chavito, y me acuerdo cuando hice esto, y entonces empiezo ahí, como a escribir cosas, y entonces empiezo a llenar de ficción, y creo que son, hay cosas que, son cosas que, que de alguna manera, muy poco a poco a poco, muy difícil, a veces muy agotador, a veces muy catártico, creo que me han ayudado a entenderme, y me han ayudado a una terapia como muy personal, ¿sabes? Entonces, no sé, lo comento aquí, yo durante muchos años viví con crisis de ansiedad, y la he vivido, y me empezó cuando yo era muy joven, pero claro, yo en ese tiempo, obviamente, pues un chavito de la prepa, como, ¿no? Como creciendo, como Dios, me dio a entender, mi idea de la, de la salud mental, o sea, no tenía idea, o sea, yo fui entendiendo que tenía eso, hasta que tenía casi 30 años, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya tenía ese, ese proceso, yo estaba avanzado, y es, y después me di cuenta que cuando entré en la escuela de cine, y con las cosas que empecé a hacer, de alguna manera fue como entender el que soy a partir de revisitar mi pasado, mis presentes, y mis sueños, o mis demonios, a partir del cine, ¿no? Y ha sido por momentos muy complejos, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo otra película, muy chistoso, porque es una película que estoy ahorita buscando financiamiento, la estoy reescribiendo, o sea, dándole retoques, pero básicamente tiene que ver con la historia de un madre, de una madre y un hijo, es un reencuentro de una madre y un hijo, que no se ven después de 15 años, y si hiciera una analogía, digo, obviamente no quiero que suene pretencioso, porque obviamente lo que voy a decir es una obra maestra, pero un poco por el título, pensaría, o me gustaría, como hacer una analogía con el último encuentro de Sándor Mará, y es decir, hay un último momento donde dos personajes, en este caso una madre y un hijo, se encuentran, y empiezan a sanar sus heridas del pasado a través de ese presente, porque ya no va a haber futuro, porque al hijo lo van a matar en unos días, ¿no? Está condenado a muerte en Estados Unidos. Y entonces, yo, de repente, me ha sido un guión que, aunque el guión no es mío de origen, es decir, era un guionista que yo estaba asesorando, y que me identifiqué con su obra, y me dijo, realízala tú, y le dije, ok, si me dejas meterme y escribir, porque creo que también hicimos ahí un match interesante, y de repente me di cuenta que me estaba costando mucho escribir los diálogos y todo, y hace uno, mi madre falleció hace como cuatro meses, justo cuando yo regresé de Moscú, después de haber ganado el Festival de Moscú, a la semana muere mi madre, y fue un shock para mí, que ha sido muy difícil, ¿no? Y yo le decía, obviamente, este espacio contigo, como usted que eres terapeuta, y también va para allá, yo hablaba con mi psicólogo, con mi terapeuta, con mi psicoanalista, que yo le digo, mi loquero, le decía, que me está costando mucho este guión, y me dijo, claro, hablando con tu madre, acaba de morir, ¿no? Y le dije, órale, y claro, de alguna manera, cuando empiezo a escribir diálogos, en algún momento me doy cuenta que empiezo a escribir cosas que me hubiera gustado decirle, o cosas que nunca quise decirle, o en fin, ¿no? Se empieza a monetizar muchas cosas, y que en algún momento es duro, y en algún momento es terapéutico.